Otro que vamos a dejar, que también se va a informar ahora, es un sistema de salud pública para los que no tienen seguridad social, para la gente más pobre, que es como la mitad de los mexicanos. Es el sistema IMSS-Bienestar, que lo que queremos antes de terminar es garantizar el derecho a la salud, que el que se enferme pueda ser atendido, tenga medicamentos, todos los que necesite, no sólo el llamado cuadro básico, que se le puedan hacer todos los estudios, que lo puedan intervenir quirúrgicamente y todo con médicos especialistas, con personal capacitado y de manera gratuita. Tenemos ya como meta marzo del año próximo, que ya va a estar funcionando alrededor de 10.000 centros de salud, 700 hospitales y va a ser un servicio de primera, aunque los conservadores se burlen y digan que no va a ser como el de Dinamarca. No, no va a ser como el de Dinamarca. Por eso el nuestro va a ser mejor que el de Dinamarca.